No se esperaba, ¿no? Siempre, pues yo creo que las críticas más fuertes son para la persona que yo soy, el rival que creer más fuerte, ¿no? De alguna forma quieren bajar puntos. Pero bueno, yo veo a mi esposo muy mesurado, muy tranquilo, muy concreto y bueno, sin tantas agresiones, ¿no? ¿Esperabas más de este debate? Pues mira, el debate sí es para dar propuestas, no descalificar. Yo creo que lo que respecta a mi esposo lo hizo bien. Y pues bueno, aquí estamos apoyándoles, muy orgullosos de su desempeño. ¿Qué esperas para este 7 de julio? Pues que la ciudadanía sobre todo apoye a gente de aquí, de Huachinambo, gente que está viviendo aquí, que tiene sus negocios aquí, que van a estar totalmente con ellos, apoyándolos. Y bueno, hay que razonar el voto, no concientizar de las personas que están enfrente y que bueno, de alguna forma ya tuvieron algún antecedente, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que este 7 de julio nos apoyen con su voto, que mi esposo y Gabriel van a estar ahí para servirlos y que no los van a despegar. Gracias. Gracias a ti.